Aunque muchas personas piensan que las enfermedades cardíacas son un problema de los hombres, las mujeres pueden tener problemas de corazón. De hecho, las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en mujeres en los Estados Unidos. También está entre las principales causas de discapacidad entre las mujeres. Esta mañana hablaremos del tema. Bienvenidos a Quiero Vivir. Con esa despiertas, ¿por qué despiertas? ¡Qué caray! Así te fue, condenado. Así te fue. Hizo que me acordara de aquella mujer que estando en la playa y enojada, 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 enojada con el marido, de pronto rumiando su coraje va caminando por la arena y toca sin querer una lámpara maravillosa. Una lámpara así tipo aladino y la toca y dice, ¿será milagrosa esta? Saldrá un genio. Y la frota y la frota. Y para su sorpresa sale un genio. Entonces este genio después le dice, ¡Ay, qué bárbara! ¡No, no, 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 no! Me has liberado después de más de dos mil años. Te voy a dar, no un deseo, tres deseos, tres deseos. Fíjate nada más qué suertuda eres. Y le dice, no, hombre, pues muchas gracias. Nada más que hay una sola condición, disculpa. ¿Eres casada o soltera? No, dice, soy casada. ¡Ándale! Para darte tres deseos, cuando son casadas, lo que tú quieras a tu marido se le va a dar diez veces más. Entonces tienes que pensártela muy bien. ¿Qué quieres? Porque de lo que tú pidas, diez veces más va a tener tu marido. No, 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 dice, no, no hay problema. No, 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 dice, no. ¿Cuál es tu primer deseo? Quiero ser la mujer más inteligente del mundo. Eres ya la mujer más inteligente, pero te recuerdo que tu esposo es diez veces más inteligente que tú. No, está bien. ¿Cuál es tu segundo deseo? Quiero ser la mujer más rica del mundo. Bueno, te recuerdo que tu marido es diez veces más rico que tú. ¿Y cuál es tu tercer deseo? Quiero un infarto de esos que alcance a llegar viva al hospital. Yo sí llego viva. O sea, yo sí alcanzo a llegar viva al hospital. Me hacen maniobras y bypases y lo que estén y demás. Y yo la libro. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios, nuestro señor, de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tu Cachito de Medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto. Y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está conmigo el queridísimo maestro y amigo, el doctor Luis Manuel Espinosa, médico cardiólogo y coordinador general de la Asamblea Médica de Occidente, con un tema interesantísimo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. El famosísimo doctor Gilberto, nos da mucho gusto estar aquí, por supuesto. ¿Qué le pareció el deseo de esta mujer? Ah, no, como que no lo creo real, eh, que haya sucedido. Ay, no, 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 no es posible. Eso no, 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 siempre desean lo mejor. Hoy con un tema, que él es cardiólogo, mi queridísimo maestro y amigo, el doctor Luis Manuel Espinosa, enfermedades frecuentes del corazón en las mujeres. Y antes de entrar en los micrófonos, me decía con muy justa, muy justa y sabia razón, si mata más la enfermedad del corazón, ¿por qué tiene más rating el cáncer? No que dejemos un lado el cáncer. Claro, claro, sí. O sea, el cáncer, pues digo, hay que atenderlo y todo. Pero finalmente en el ranking de muertes. Así es, buena conclusión. Mueren más del corazón y no se le hace tanta publicidad como para que pongamos nuestras pilas y nos pongamos nuestras barbas a remojar y nos atendamos. ¿Ese es el concepto, doctor? Ese es el concepto y esa es la preocupación. Y como muy bien lo dice el doctor Pliego, obviamente no hay que desatender el cáncer y hay que atender todas las enfermedades por más leves y nobles que las veamos. Y hay que acordarnos ahorita hablando del corazón que hay una especial sensibilidad de la mujer, en especial a lo que se llama el corazón roto. El corazón roto o la enfermedad, es una enfermedad que tiene nombre y apellido, no es una enfermedad imaginada. Es una enfermedad comprobada donde afecta más a la mujer que al hombre y se llama síndrome de corazón roto. Y sí tiene que ver a veces con el romanticismo. Por ejemplo, una separación, un duelo, un abandono, un problema económico muy severo. Cualquier cosa que afecte a una persona le puede provocar que genere una gran cantidad de adrenalina. La adrenalina, recordamos para nuestro público, es una sustancia que nosotros debemos de tener en el cuerpo equilibrada. Es lo que nos acelera. Y hay otra sustancia que se llaman beta bloqueadores, unas sustancias que son las que nos enlentecen. Tiene que haber un equilibrio. Cuando sobresale más uno o el otro, entonces hay que ver qué está pasando y por qué está pasando. Muchas veces puede ser el temperamento. Y dentro de eso puede ser que se libere una gran cantidad de adrenalina. Y entonces el corazón no soporte el excesivo trabajo que eso le provoca y caiga en una arritmia y en una deformación de su contracción. Entonces eso le provoca, como insisto, que pueda tener una muerte súbita. Y el comportamiento de este padecimiento es igual como si fuera un infarto agudo del miocardio. De hecho, esta enfermedad es reciente su descubrimiento y su comprobación. Entonces, ¿qué hacíamos con los pacientes que veíamos antes? Porque claro que existían. Entonces, el procedimiento es hacerles lo mismo que cuando es un infarto o cuando es una enfermedad coronaria. O sea, todo el protocolo es llegar hasta un cateterismo o un equivalente al cateterismo como puede ser una tomografía de las coronarias. La tomografía de las coronarias para nuestro público es inyectarle una sustancia que se deposita por la vena y luego va y se acomoda en el corazón. Regresando del vistorizazo ese Toño. Ya empezó a ser de las suyas. Continuamos con este tema tan interesante. La enfermedad cardíaca en la mujer. Sí, la que pidió el pequeño infarto que llegue viva al hospital. ¡Vámonos! El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Su teléfono para citas, 3616-6010. La causa más común de la enfermedad cardíaca es el estrechamiento o el bloqueo de las arterias coronarias, los vasos sanguíneos que suministran sangre al propio corazón. A eso se le llama enfermedad arterial coronaria y se desarrolla lentamente con el transcurso del tiempo. Regresamos con el tema. Regresamos con el tema. Regresamos con el libro. Regresamos con el bloqueo de los ojos. Regresamos con el centro de las multinacionales. Regresamos con el pratérique. Regresamos con el motivo de las arterias coronarias, los vasos sanguíneos que suministran sangre al mercado y se найu vendrás falδ stop. Así dijo aquel paciente que tuvo un infarto, salió del infarto y el doctor le manda a llamar a la esposa y ya le explica todas las consecuencias del infarto, que tiene que cuidar al marido, que no haga contrariedades, alimentarlo sanamente, que no haga corajes, no contradecirlo, chiquearlo, pues para que le durara muchos años porque había quedado muy lastimadito. Entonces ya regresa al cuarto con el marido y el marido le dice, ¿qué te dijo el doctor, vieja? ¿Qué te dijo el médico? Ay, viejo, que te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. ¿Por qué? Ahorita comentábamos en el Inter como un comentario de aquellos que sobreviven un infarto y quedan, ahora sí, ¿qué tanta funcionalidad queda tu corazón? Porque finalmente se muere un pedazo del corazón en algunas personas. Y mencionaba el doctor algo muy interesante que los estudios revelan. Sí, que los pacientes que ya tienen una, le llamamos fracción de eyección baja, para que nuestro público entienda, el corazón tiene una capacidad. Si esa capacidad está disminuida y queda menos de un 30, que es un índice que medimos, entonces ese es de altísimo riesgo y es predictivo de que puede tener una muerte súbita, que puede ser a los tres meses, que puede ser a los seis meses, que puede ser al año. Entonces eso se puede prevenir porque el camino al que va a llegar a esa muerte no va a ser que se le tape otra vez otra arteria, sino que en el transcurso del tiempo, por un exceso, por una cosa que puede ser transitoria, por cualquier circunstancia, el corazón puede hacer un movimiento que es mortal, que se llama fibrilación ventricular. Y que esa fibrilación ventricular, tanto en el hombre como en la mujer, es mortal. Se llaman arritmias malignas. Y estas arritmias malignas se pueden controlar buscando primero la causa y enseguida trayendo o teniendo cerca lo que se llama un desfibrilador automático, en el caso del paciente ya diagnosticado, interno, ya se aplica dentro, a través de un procedimiento que además es muy sencillo, porque es un procedimiento con anestesia local. No hay que abrir el corazón, no hay que romperlo, no hay que perforar pulmones para llegar al corazón, sino a través de una vena, directamente y con un control de rayos X, se puede hacer con la mínima posibilidad de complicación. Y se prueba además y se inducen las arritmias a la hora que se está implantando y se ve como si aparece la arritmia en 3, 5, 6 segundos, el marcapaso da un choque eléctrico, luego da un periodo de recuperación y luego lo estimula al corazón para que salga ya con una frecuencia preestablecida, por ejemplo, de 60 por minuto. A ver, doctor, a ver. O sea, nos está hablando de medicina del futuro. No, ya es real. Es real. Es real y ya lo hacemos aquí. O sea, todo eso electrónicamente se hace. Se hace perfectamente. Inclusive se puede hacer una telemetría, una medición, por ejemplo, diario en la noche, ver qué pasó en su marcapaso todo el día. Y luego también en la noche, un dispositivo muy sencillo y se está haciendo una medición en un centro que puede estar en Estados Unidos o puede estar en Alemania o en algunos otros sitios. Pero, por ejemplo, ese programa también se puede aplicar a este tipo de marcapaso con desfibrilador. No, ya es real. Y hay muchas personas. Es una verdadera maravilla. Yo, inclusive, entre broma y en serio, les digo, a mí ya a estas alturas, si llego a adquirir un marcapaso, ya de una vez me deben implantar uno que ya tenga ese programa. Claro. Porque sí debemos de buscar sitios donde haya una cardioprotección, donde haya desfibrilador cerca, personal entrenado, pero nunca va a ser igual. Atraerlo. Atraerlo. Uno mismo. Y además no implica posibilidades de riesgo, de complicación, porque la verdad es una tecnología tan exacta. Yo, desde que estábamos en el hospital militar, que implantábamos muchos, muchos, bastantes marcapasos, no recuerdo complicaciones de los marcapasos por tecnología. Hay por a veces porque se golpean y se exterioriza, porque se desacomoda el electrodo, el cable que está dentro del corazón, o los dos cables. También ya hay marcapasos que se llaman multisitios y que pueden llevar dos o tres cables también para ayudar a que la contracción sea mejor. Tradicionalmente comenzamos con los que se llamaban BBI, que son las siglas así muy internacionales, que hablan de un solo cable. Luego se vino el DDD, o sea, doble cámara, doble electrodo y doble estimulación. Entonces ya es otro avance. Luego viene también la sensibilidad a reconocer las arritmias y las frecuencias muy rápidas o muy lentas. Y eran antitaquicardia también los marcapasos. Ahora ya el actual, el real, es el que tiene ya el desfibrador integral. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! De todos los pacientes que tuvieron un infarto, que doyan dañado su corazón, no es de que sea ver si se me ocurre que vaya a ser arritmias en mi corazón, me lo implanto como un preventivo. Como un preventivo, sí. Un seguro de vida. Un seguro de vida, sí. Porque los que venden son de muerte. Sí, eso sí. Le compro un seguro de vida. No, hombre, será de muerte. Me muerí y entonces saca la lana. Pues dámela ahorita. Pero este sí es un seguro de vida. Es un seguro de vida, sí. Y es algo que se debe difundir más. Que los mismos médicos lo propongamos. Porque luego a veces nosotros los médicos cometemos pues la consideración. Pues no le va a pasar nada, mire, usted tenga fe. No, no, hay que ver las cosas objetivamente y científicamente, por supuesto. Claro. No es dejar de creer en Dios. No es dejar de creer. Pero ahí mismo está la enseñanza. A Dios pidiendo y con el palo dando. Así es. Pues ayúdate que te ayudaré. Y por ejemplo en Estados Unidos se implantan 30 mil al año. Y no quiero, este, tampoco tenemos la contabilidad del país. Pero al año creo que no son más de mil. No, pues no. Y la población que tenemos y el alto riesgo que tenemos. Y seguimos ocupando tanto en hombres como en mujeres. Aquí vale la pena también recordar que la mujer, por ejemplo, en los tiempos para nuestro público que no me conozco, no sé, ya tenemos ejerciendo más de 40 años. Entonces yo recuerdo, y así era una parte de lo que se sabía, la mujer que estaba en época hormonal, que no ya había llegado a la menopausia, era muy raro que se enfermara del corazón. Sin embargo, ya la mujer entrando a las actividades actuales, como es el cigarro, como es el uso de anticonceptivos, como es el uso de drogas, como es el que aparezca la diabetes, como aparezcan los que conocemos como factores de riesgo, la mujer ya por arriba de la menopausia se iguala prácticamente igual a la incidencia de la enfermedad coronaria o del infarto o de las arritmias graves que acabamos de mencionar a las del hombre. Entonces ya casi va al 100%. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues buscar también los factores que conocemos de riesgo. Si a esto le agregamos lo que mencionábamos al principio, que no hacen ejercicio, que tienen colesteroles altos, que tienen triglicéridos altos, que tienen la azúcar alta, que tienen esos factores, y si a eso le sumamos el cigarro, si a eso le sumamos diabetes, las drogas, y luego volvemos a lo mismo, el estrés. Y luego hay otro aspecto que es el genético, que es muy difícil que lo modifiquemos. Se dice que este es el siglo de la genética, del genoma. Entonces aquí vale la pena también hablar de unas enfermedades que se llaman canelopatías, que son enfermedades que tienen que ver también con las sustancias que nosotros, una bombita que tenemos que hace que el corazón cierre y abra cada segundo. ¿Qué les parece interesantísimo? ¡Qué bárbaro! Se nos está yendo el programa, pero qué interesante entrevista con mi queridísimo amigo y maestro, el doctor Luis Manuel Espinosa, cardiólogo reconocido de nuestra ciudad. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar a través del 95.1 FM Radio Mujer, y aquí en Guadalajara a través del 1040 de amplitud modulada. Mando saludos grandes a Nacho, a Edith, a Abby, allá en Austin, Texas. ¡Cómo te extraño, Austin, Texas! Pronto he de regresar. ¡Vámonos! Sé que me sigues por donde yo voy, y que me espías en todo rinzón. ¡Vámonos! Proqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Ya estamos aquí de regreso en este su programa, Quiero Vivir. También quiero recordarles, y bueno, pues aquí me hizo favor el doctor Luis Manuel Espinosa de traerme un boletín de la Tercera Asamblea Médica de Occidente. Bueno, sí, de la que me trae aquí de historia. Hoy es la 33 Asamblea Médica de Occidente, pero el boletín de esta Tercera Asamblea Médica de Occidente, dentro de las cosas que veíamos, estábamos viendo, eran los costos de los hoteles. Entonces, ¿qué hoteles en este acontecimiento? Estamos hablando octubre 17 de 1955. Fíjense bien, octubre 17 de 1955. Hotel francés, 15 pesos, cuarto sencillo, 25 cuarto doble, 20 pesos con alimentos. Clement Kurtz, 20 pesos. Hotel Nueva Galicia, 15 pesos. Hotel del Parque, ese todavía creo que está. Todavía está, todavía está, sí. Antes de llegar entre el Parque de la Revolución y lo que es la UDG. Camarena y... Ahí está todavía el Hotel del Parque, 20 pesos. Cuarto doble, 40 pesos. Hotel Reforma, este creo que ya no existe, 10 pesos. Y el más caro, San José del Tajo, 50 pesos. Dice Carretera México. Y el California Kurtz en Vallarta, en Avenida Vallarta, 25 pesos. Bueno, pues, dentro de este marco de la Asamblea Médica de Occidente, se viene su 33 Asamblea Médica de Occidente. Y la invitación es para el 19 al 21 de octubre. A mí me gustaría que nos invitara, doctor, que nos dijera en qué consiste esta asamblea y qué va a pasar. Cómo no, con mucho gusto. Vamos a tener, principalmente, la base son tres foros muy interesantes. Uno de ellos, pues, un tema actual, que es el uso de los canabinoides con fines terapéuticos y ver también sus aspectos legales. Este foro va y cuenta con expertos en la especialidad, como es el doctor Guillermo Arechiga, y que está con la muy importante participación del aspecto legislativo a través de la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco, que es la doctora y diputada, maestra Consuelo Robles. Entonces, tan solo esos dos aspectos. Y luego participa en forma muy importante y determinante. De hecho, esta idea se ha generado mucho en él, con el maestro Enrique Velázquez. O sea, son los tres muy expertos en el tema y van a tratar, y es un foro abierto a las personas que estén, pueden participar con todo lo que esto implica. Y se va a realizar a partir del día de mañana en la Casa del Médico, que es la Sierra Nevada 910. Y luego, después, viene otro foro, precisamente, sobre enfermedades metabólicas. Y el mismo miércoles, en la tarde, viene un evento muy especial, porque vamos a poder entrenar a personas a que reanimen o resuciten a una persona que se está muriendo. El término europeo es resucitación. Aquí usamos más la palabra reanimación, por la influencia americana. Sin embargo, la influencia europea habla, y en sus congresos así hablan, resucitación, cardiopulmonar. O reanimación, como lo usamos aquí. Y también van a ir grupos especiales en alguna lengua que no hablen español. Por ejemplo, el purépecha, el náhuatl, las lenguas que tenemos aquí, que nos hicieron el apoyo de la traducción. Un doctor que se llama Iturríos, un maestro, doctor en lenguas, y que es de origen español, pero es un experto en... ¡Ay, qué chistoso! Sí, es experto en lenguas nativas aquí de México. Y tendremos otro foro, precisamente, de enfermedades metabólicas, y los síndromes metabólicos, cómo se manejan también. Son tres temas pilotos. Y luego otro tema de importancia súper, que es la insuficiencia renal. Ahorita que está tan en boga este tema de la insuficiencia renal, y sobre todo el peligro en los niños, que está teniendo cada vez una incidencia más alta, no solo en México, sino también en el mundo. Que, si recordamos la diabetes, o la diabetes militus, el 10% aproximadamente de las personas que tienen diabetes, que fallecen, fallecen también por insuficiencia renal. Es uno de los caminos por los que pueden llevar a la muerte. Nosotros hablamos de que la primera causa de muerte es el corazón, y no la diabetes. Y no lo digo yo, lo dice, pues, la literatura mundial. Aunque a veces hay alguien o grupos que mencionan que la diabetes, ¿no? La diabetes en sí mata solo aproximadamente el 2. Hicimos un comparativo. En México, en Estados Unidos, mata la diabetes aproximadamente el 2 o hasta el 3%. Y en México mata hasta el 9, 10%. Y aparte lo mata mucho más, es la complicación cardiovascular, que es un 80%. Y luego la insuficiencia renal, otro 10%, pues, entonces ya estamos cubriendo prácticamente un porcentaje cercano al 100% para atenderlo y prevenirlo. Y si llega el desenlace de un paro cardíaco, no hay que decir que hasta ahí llegó, ni que ahí era su rayita, ni que de la rayita no pasamos, y que de eso nadie se escapa, todos esos mitos que tenemos. Porque recuperándose del paro cardíaco, si nos acordamos, en la insuficiencia renal, para nuestro público, las personas con insuficiencia renal, sean niños o adultos, cursan con una elevación de una sustancia que tenemos que se llama potasio. Y ese potasio desencadena, es el gatillo, para una arritmia. Y esa arritmia degenera en una arritmia maligna que mata. Si vencemos esa arritmia, el paciente se puede recuperar y seguir su camino a una diálisis, a un trasplante o a un tratamiento médico. Y no debe ser catastrófico pensar que si ya tiene insuficiencia renal también, ya es inevitable su muerte. No, pues es que, queridos radioescuchas, cada día tenemos muchísimos más avances en donde el conocimiento de las enfermedades como tal permite tener acceso a dispositivos o medicamentos cada día más sofisticados y más específicos para cada enfermedad y paciente. ¿O no, doctor? Así es. Y en este taller estamos invitando también, por ejemplo, a personas que tengan debilidad visual o que tengan sordera o que tengan alguna alteración o que tengan alguna alteración motriz. Por ejemplo, al maestro André Mars le solicitamos que nos gustaría mucho que también los atletas paraolímpicos aprendieran ellos mismos a hacer la reanimación, la resucitación, porque ellos también tienen un alto riesgo. Son extraordinarios. Los he visto, por ejemplo, jugar básquet. No sé si te ha tocado ver cómo juegan básquet ellos y cómo tienen esa gran movilidad. Y obviamente que esos esfuerzos tan grandes que hacen corren un alto riesgo de tener un paro. ¿Y quién los va a atender? Pues primero a ellos que están cerca. Claro. Mientras llega la ayuda. Entonces, a ellos mismos y a otros grupos también deben de aprender. Igual que todo mundo, ¿verdad? No porque tengan alguna disminución de su capacidad piensen que no lo pueden hacer. Son métodos tan sencillos que cualquier persona lo puede hacer. Y van a dar una mesa, van a hacer un taller de entrenamiento para que cualquier persona pueda sacar de un paro a alguien. A alguien sí lo vamos a hacer y con el uso del desfibrilador, no solo con las manos. Nosotros, no es una jactancia, es una realidad afortunada por un gran grupo de personas que nos dedicamos a todo esto, de que no damos ya la reanimación solo con las manos. Siempre enseñamos que usen un desfibrilador de menos de entrenamiento, ¿verdad? Porque ya la cultura debe de cambiar. Solo con las manos los resultados van a ser prácticamente menos de un 5%. Y con la desfibrilación podemos alcanzar hasta un 70, 85%. ¡Guau! Y eso nos lo han demostrado paradójicamente los casinos de Las Vegas. Y la Universidad del Sur de California quiso ese estudio. Entonces, por ejemplo, los casinos de Las Vegas, que por obligación están preparados para cualquier incidente de esos, manejan esa estadística. O sea, como obligadamente tienen desfibriladores en diversas porciones de sus casinos. De sus casinos. Y esas porciones no deben de rebasar en tiempo que uno vaya por el aparato y regrese en menos de 3 a 5 minutos. O sea que tienen que estar... ¡Qué increíble! Y hay hospitales, por ejemplo, en España, que ya los mismos hospitales lo están haciendo. ¿Qué les parece? ¡Qué interesante! Tenemos que irnos al bisturizazo, doctor. ¡Vámonos! ¡Vámonos al bisturizazo! ¡Ese Toño, ¿qué le haces, Toñito? A ver, confiésate, mi buen Toñito. ¡Vámonos al bisturizazo! Estamos en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Bueno, pues recuerden, este es un mensaje de nuestros patrocinadores. BTC Clínicas está patrocinando este anuncio que les voy a dar. Escucha, pero no entiende. En BTC Clínicas lo escuchan y le entienden. Porque solo en BTC Clínicas le ofrecen la mejor y más completa valoración de calidad auditiva del país. Y son gratis. Escucho bien. La valoración más completa del país, gratis. Agende una cita aquí en Guadalajara al 18-12-0058. Tecnología de última generación, el mejor costo del mercado en auxiliares auditivos con calidad europea. Y solo en BTC Clínicas será atendido por profesionales. Ya no le suba más al volumen. Bien, llame al 18-12-0058. Y si es necesario un auxiliar auditivo, obtenga 20% de descuento en la compra de su primer dispositivo. Si necesita dos, obtenga el 40% de descuento en la compra del segundo auxiliar auditivo. O si lo prefiere, 12 meses sin intereses o planes de financiamiento. Escuche bien, 18-12-0058. Agende una cita hoy mismo. BTC Clínicas, recupera tus oídos. Y bueno, pues en la recta final de este programa, con mi queridísimo amigo y maestro, el doctor Luis Manuel Espinoza. Van a decir, ¿por qué maestro? Porque, bueno, yo estuve dos años en el hospital militar, orgullosamente en el hospital militar de aquí de Guadalajara. Era un interno y un pasante bastante inquieto. Eso sí. Un que otro resto, nada. Ah, pero un poco. Bueno, andaba metido en todos lados. Y uno de los que más confianza depositó en mí fue el doctor Luis Manuel Espinoza, a quien yo le doy las gracias por esa confianza, siendo que, pues no es fácil que te depositen confianza en pacientes delicados, graves, y en donde cuídame este paciente, priego, y ahora esto, ahora es este procedimiento, ahora es lo otro. Doctor, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Los tiempos que todavía no había cateterismos. No. Entonces el manejo del paciente del imparto era muy especial y de mucha cercanía con el médico. Por eso los pacientes duraban ocho, diez días. Había muy buena relación con ellos. Ahora con la intervención vía cateterismo, eso ha disminuido mucho, ¿verdad? Pero dado muy buenos resultados, la sobrevida, la rehabilitación, es extraordinaria. Y aquí vale la pena recordar ahorita que se nos está, ahora sí que yendo el tiempo, que esta asamblea vamos a tener una gran innovación. Después de sesenta años yo creo que bien nos merecemos. Entonces va a tener una transmisión simultánea vía redes, ¿sí? Con esta magia de las redes vamos a estar transmitiendo. Cordialmente invitado también en especial porque vamos a celebrar el Día del Médico y vamos a tener un evento en el Teatro de Goyado. ¡Wow! Sí, a la cual va a estar realmente invitado. Ya se lo haremos llegar por escrito para... Y van a interpretar música unos médicos pianistas extraordinarios que se van a animar a tocar en el Día del Médico. A ver, usted me invite y yo voy. Vamos, con mucho gusto, sale. Claro. Fíjense que estábamos hablando en el Inter acerca de personalidades o personajes que no es que valgan más como personas, ¿no? Porque, bueno, no lo sabemos, pero que al menos desde afuera se ven como unas personas que tienen un valor implícito. Y estábamos hablando del hijo de Carlos Slim, que hace algunos años, de 43 años, tuvo muerte súbita corriendo un mini maratón. No maratón, una carrera de 10K, 10 kilómetros, en la Ciudad de México. Y en donde sin más dobló el pico y ya quedó muerto. Sí. Cuando esta difusión de los desfibriladores en personalidades que valen mucho, al menos en el emporio de su papá, de Carlos Slim, ¿cuánto no valía su hijo como el heredero de este imperio de telecomunicaciones y meganegocios y demás? Y quedó muerto ahí. Toda la inversión que pudieron haber hecho en su educación, porque además era un tipo muy exitoso y preparado en las mejores universidades del mundo, ¡pum! quedó muerto. ¿Hubiera cambiado algo si en ese momento sus escoltas están capacitados para resucitarlo? Claro, desde el primer minuto pudieron haber actuado. Y cada minuto que se pierde, se pierde un 10% de posibilidades. O sea, si lo atienden al primer minuto, tiene un 90% de posibilidades. Al segundo minuto va perdiendo otros 10, ya quedó en 80 y así sucesivamente. Entonces, por eso hay que actuar en los primeros 3 a 5 minutos. Ya después de los 5 minutos, pues ya la pérdida anda alrededor del 50%. Si se recupera, puede quedar ya con lesiones cerebrales irreversibles. Y así es, pues, que la insistencia, y no es una cosa lejos de las manos, se puede hacer perfectamente. De hecho, aquí en Guadalajara ya tenemos varios sitios donde hemos desarrollado eso, en especial, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara. La misma Secretaría de Salud tiene un desfibrilador ya en su edificio principal, en Palacio de Gobierno también. O sea, ya la cultura está permeando. Y creo que a nivel nacional seguimos manteniendo un liderazgo en esta rama que urge que se extienda a todo el país. Y, por ejemplo, ¿por qué no recordar el récord Guinness? Que aquí podemos hacer el recordatorio del récord Guinness que tenemos y que ya debemos recuperar. Porque ya la India, y eso habla del interés que hay en todos los países de que toda la persona se haga un primer respondiente. Por ejemplo, Singapur, Taiwán, y ahora la India con 28 mil personas que entrenaron en un mismo evento. Entonces, eso habla de la necesidad comprendida y entendida, nomás que hay que ponernos a trabajar y hacerlo, ¿verdad? Porque sí se requiere que toda la población sepa qué hacer. ¿Qué les parece? Qué interesante. Por otro lado, doctor, se nos va el tiempo. Y dentro de este contexto de enfermedades del corazón en las mujeres y que ya se nos vino, ahora sí, se acaba. Yo lo único que quisiera es que nos hiciera ese recordatorio de que la mujer cree que por ser mujer está exenta de tener este tipo de padecimientos y que mientras está en una vida productiva puede hacer de su vida un desgarriate que al cabo hasta que yo entro a la menopausia, pues ya voy a entrar. Todo se cobra, todo se paga y la salud cardiológica debe de empezar desde el momento que tomamos conciencia desde jóvenes. Así es. Ahora sí que cada año que pasa va habiendo cambios celulares que muchas veces no se manifiestan clínicamente. Sin embargo, y un ejemplo es la vista, cómo la vista va disminuyendo su capacidad con los años. Igual nuestros órganos internos también van llevando ese deterioro. Si a eso le agregamos un recio manejo por cualquiera de los medios, entonces las posibilidades de complicación son mucho más pronto. Entonces por eso parece slogan, pero es una realidad, hay que cuidarse y hacer ejercicio, llevar alimentación. Y lo que viene también es ya pensar también en los estudios genéticos para evitar la muerte repentina. Hablábamos de las canelopatías, esas se pueden detectar en sangre vía genética. Y son las que explican la muerte en los jóvenes, hombres o mujeres, que tienen precisamente, en un ratito ya no alcanzamos, pero hay un detalle chusco. Como esa enfermedad atacaba más a los hombres y se detectó más en una población en Asia, que afectaba más a las mujeres, perdón, a los hombres. Entonces muchos hombres para dormirse, porque era como una epidemia donde se fue muy notorio que murieron muchas personas por este, en parte por esta enfermedad. Y afectaba más a los hombres. Entonces muchos hombres se disfrazaban de mujeres para dormir. De veras, es así de, apareció en YouTube. Y es real, ¿verdad? Estamos hablando de 1980, no es tan lejos. Porque estos cambios y este conocimiento de estas enfermedades son recientes. Y aquí hay que mencionar una palabra que se llama brugada, que es muy importante que la reconozcamos y la recordemos. Que es el padre de todas estas investigaciones, donde cada vez estamos más cerca de encontrar también genéticamente quién tiene más riesgo que otro. Bueno, se nos fue el tiempo. Teléfono de contacto, ¿dónde lo podemos contactar, doctor? Le soy uno que es muy permanente la atención. 333-677-6474. 333-677-6474. Con mucho gusto atendemos. Le agradezco muchísimo, doctor. No, gracias, Gilberto. Con mucho gusto. Y aquí lo seguiremos teniendo. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias. Gracias, queridos radioescuchas. Gracias, doctor Luis Manuel Espinosa, por acompañarnos en este programa. Y bueno, gracias a ustedes que nos están escuchando. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Moni en el teléfono. Rose. Rose en la producción. Y un servidor, Gilberto, aquí en la producción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, como muchas cosas. Pero demostrar que hace daño, está bien difícil. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con el tema examen médico mastografía. Vámonos.